Directamente desde la sede del Max Planck Institute, aquí dentro de la Embajada Animal de Loro Parque. Estamos puerta con puerta con nuestras oficinas, el director de la fundación, director científico, nuestro equipo de educadoras, tocando una puerta accedemos a este lugar, que es donde están investigadores de todo el mundo que trabajan para el Max Planck desarrollando ciencia, en concreto neurociencia, que es lo que estamos hablando, que es nuestro tema. ¿Interesante? Sí, sobre todo por las distintas visiones, las distintas actitudes de cada investigador y que estos investigadores se van renovando con el tiempo y van haciendo cada uno tesis doctorales, posgrados, todo lo van realizando aquí. Interesante porque solo aquí, en Loro Parque, en un zoológico moderno, tienen todas las especies que se necesitan para investigar, en concreto de los loros. Loros de distintas especies, aquí ellos tienen algunos con los que tienen la opción de trabajar. Hay que saber si están en peligro de extinción, cuál es su tipo de vida, su tipo de comida, la dieta, cosas que sabemos aquí porque tenemos más de 47 años de experiencia en manejo avanzado de loros. De hecho, Loro Parque mantiene la mayor reserva genética de loros que existe en el mundo. En una población de 4.000 ejemplares que hay anualmente aquí, nacen unos 1.000 pichones y eso es un contingente muy importante, una reserva de seguridad para la naturaleza y lo mejor, una base científica constante que produce datos y durante más de tres décadas se han acumulado a nivel informático y ahora los investigadores del Max Planck no pueden utilizar. Bueno, tenemos gente de Alemania que son nuevos investigadores que están trabajando ahora en directo porque este es el día a día del Max Planck. Ellos tienen acceso a ver loros de distintas especies, de distintas partes del mundo que han escogido para experimentos que se han hecho ya con otras especies, de primates en la mayoría de los casos, primates, roedores, son los más comunes, pero sin embargo con loros se ha hecho muy poco de ciencia y ellos están desarrollando esa ciencia aquí en Tenerife. Bueno, tenemos aquí a Sara que quiero que nos cuente, es una de nuestras investigadoras brillantes que lleva tiempo aquí con nosotras, tenemos la ventaja de que habla un español perfectísimo, lo cual es muy agradable, la mayoría son extranjeros, alemanes, ingleses, tailandeses, de todas partes del mundo, pero con Sara tenemos la ventaja de que, encima de que habla idioma, pues habla en español, o sea, perfecto para este momento. Sí, la verdad que estoy muy contenta de estar aquí, de poder comunicarme fluidamente con todo el equipo. Es una maravilla, sobre todo con nuestros cuidadores, con nuestra gente, porque tiene que haber una persona intermedia que realmente sepa del oro y que pueda hablar con los que más saben del oro, esa es la clave para tener buenos experimentos científicos. Sara, cuéntame un poco quién eres tú, qué has estudiado, a qué te dedicas y qué haces aquí con nosotros. Bueno, pues yo estudié ciencias del mar en Cádiz y luego hice un máster en Dinamarca sobre biología. Y ahora mismo estoy haciendo mi doctorado y estoy estudiando la inteligencia de los loros y también la inteligencia de los delfines. Y esto es algo que para nosotros es algo apasionante, porque no solo al estar en Loro Parque se estudia a las citácidas, que es nuestro fuerte, sino también a los cetáceos, que es otra de las actividades en las que la fundación hace mucho hincapié en mucha protección y mucha conservación. Y la ciencia tiene que ir de la mano con esta conservación. O sea que tú eres el, digamos, el nexo perfecto entre esos dos mundos y que seguro que vamos a sacar cosas ahí maravillosas. ¿Qué estabas viendo aquí con tu compañera? Sí, pues bueno, esto es Juliette. Ella es una estudiante y viene de Francia. Ah, francesa, imagínense. Y le estaba explicando, estaba leyendo un artículo sobre un experimento en el que me está ayudando. Entonces le estaba explicando los detalles para que entienda bien lo que estamos haciendo con los loros. Este estudio se hizo con leones marinos y focas y ahora mismo lo estamos repitiendo con los loros a ver qué hay, cómo se diferencian. Esta es una de las claves, ya no para los científicos que nos están viendo, que son muchos, sino también para todos esos jóvenes que están asistiendo a este evento, porque están viendo que realmente la bibliografía es importante. Hay que resumir toda esa bibliografía primero, identificar las claves y esa es parte del proceso de investigación. No es simplemente que sabemos mucho y que tenemos experiencia, sino que hay que basarse en ese contingente. Entonces, Julia, se llama, de Francia, nada más y nada menos, pues está trabajando aquí en directo. Tenemos otra estudiante por allí, ¿de dónde es? Ella se llama Sayuri y viene de México, por lo cual también habla español. Con Sayuri yo todavía no he tenido oportunidad de hablar, o sea que magnífico. Llegó hace una semanita y va a estar también ayudándonos. ¿De qué parte de México eres? De la Ciudad de México. Oh, qué bien, qué bien. Pues allí tienes loros por bastantes sitios, en la propia Ciudad de México. Oh, qué bien. Sí, sí tienes, tienes, tienes. Sí, y se le nota porque la verdad es que se relaciona muy bien con ellos y le encanta pasar tiempo con nosotros. Bueno, pues aquí lo vamos a pasar bien porque nacen ideas, al ser de distintas partes del mundo, también tienen conocimientos diferentes y eso, aplicado a la investigación, son... Nos enriquece mucho. Sí, perspectivas interesantes. Sí. Enseñame un poco, aquí tenemos a los culonis, que son los guacamayos de... Están en Perú, están en Bolivia también, en el norte de Bolivia, están amenazados y nosotros tenemos una de las representaciones más grandes del mundo porque se reproducen habitualmente. Sí. Y ustedes los han escogido para múltiples investigaciones. Sí, porque realmente si te pones a buscar no se sabe nada de ellos. Hay tan pocos que hay muy poca información sobre su comportamiento, entonces cualquier cosa que hagamos con ellos es nuevo, es conocimiento nuevo y es muy importante. Apasionante porque esta es una de las especies que Loro Parque Fundación ha logrado que se salve de la extinción, precisamente por ese gran desconocimiento. Los primeros censos que se hacen en campo son financiados por nosotros en el pasado y encima es una de las especies que reproducimos ex situ de una manera consistente y estable por si en algún momento en la naturaleza hiciera falta un apoyo. O sea que ahora la guinda del pastel es que podamos conocerlos mejor, cómo se comportan, cómo son y todos esos conocimientos que se van a conseguir fuera del lugar, fuera del sitio natural, pues van a servir para poder conservarlos también. O sea que interesantísimo. Y si los quieres conocer, te puedes venir conmigo hoy. ¿Vamos? Sí. Bueno, aquí están. Vamos a explicar a los que nos están viendo que estamos en una zona con un poco de eco porque esta es una aviaria donde la gente que está en el parque puede ver a los animales que se investigan también porque ellos suben a coger solos la parte alta. O sea, los investigadores están detrás de un cristal y vamos a ver si bajan porque una de las claves del contacto con los animales y de la investigación es el contacto con el investigador, que hay que desarrollarlo. Sí, ahora a lo mejor están un poco más tímidos porque son muy tímidos y no les gustan los objetos nuevos. Y no nos conocen tampoco porque no entramos en la vida. Pero si les damos un par de minutitos seguro que vienen. ¡Vamos! Ahí va. Es una maravilla. Este loro le tenemos mucho cariño porque cuando empezamos a criar con él fuimos, digamos, una revolución en el mundo de la cría de loros en medios controlados. Su forma de moverse en la naturaleza es en grupo y de hecho la actitud aquí se puede ver perfectamente, que les gusta estar agrupados y no vas a uno solo, sino que se animan todos si todos tienen la intención. No es una acción individual. Sí, sí. Y es una cosa, bueno, claro, es muy importante que sepamos estas cosas cuando hacemos los experimentos porque no es lo mismo llevar a uno de los Barbazul a nuestras habitaciones, que ahora os voy a enseñar en un momento, que a los Colony. Los Colony son más tímidos, necesitan más tiempo para conocer los aparatos, los puzles que les ponemos y todo eso. Entonces muchas veces se los tenemos que meter aquí para que venga, como has explicado muy bien, para que venga todo el grupo y vean que es seguro y luego ya no se asusten cuando los subimos. Esto, lo que está explicando Sara ahora, es fundamental. O sea, los experimentos, presentarlos a los animales, necesitan un recorrido. No es ponerles el objeto, que es objeto de estudio para ver cómo ellos se comportan, sino que la interacción tiene que ser presentada previamente. O sea, que todos estos trabajos llevan un tiempo de entrenamiento y de conocimiento de las dos partes. El investigador tiene que saber cómo es la biología del animal, y luego nos enfrentamos a que cada animal individualmente es diferente. Es algo que nos confirmará Sara, que trabaja con ella, porque cada uno tiene una personalidad distinta. Hay uno que es más arrojado, otro que es más tímido. Esto influye muchísimo en la forma de abordar los experimentos. Sí, nosotros generalmente nos relacionamos mucho con ellos y de hecho cuando recibimos gente le ponemos mucha importancia a que pasen tiempo con ellos, estén aquí, se sienten, jueguen con ellos, les den comida, porque es muy importante que ellos se sientan cómodos con nosotros. Sara nombraba antes al barba azul, que es un guacamayo, también una de las diez especies que el Europaparte Fundación ha salvado de la extinción, y es un animal muy especial dentro del mundo de los guacamayos. Veremos alguno después y les hablaremos durante todo este tiempo de ese animal, porque es una referencia a un guacamayo de mayor porte que este, que es un guacamayo de tamaño medio, el otro es grande, y los comportamientos no tienen nada que ver a pesar de que son guacamayos y que son loros. O sea, hay una diferencia enorme entre la especie, cada individuo, y luego la relación con cada investigador, que ese es otro tema, porque ellos también tienen investigadores preferidos y gente con la que trabajan mejor y con la que trabajan no tan bien. Bueno, pues vamos a seguir viendo, vamos a dejarlos tranquilos, se han portado súper bien. Veo a una investigadora que nos está saludando, quiero que me cuentes. Sí, claro. ¿Ella quién es? ¿A qué se dedica? Pues ella es mi compañera Aisha, viene de la India y está haciendo su doctorado conmigo. Entonces va a estar aquí en Loro Parque durante los próximos cuatro años y está trabajando en las capacidades vocales, en imitación, porque ya sabemos que los loros son muy buenos imitando, entonces queremos saber cómo aprenden a imitar y cómo... Y Aisha está aquí en otra campana de cristal, aislada, porque está haciendo ya otro tipo de cosas diferentes a los investigadores recién llegados. Exacto, exacto. Qué bien. Pues yo quiero ver un poco, porque Aisha yo la he visto trabajando y no para, yo la quiero ver un poco en acción. Sí, sí, por supuesto. De hecho, ahora mismo justo iba a trabajar con uno de los loros, así que podemos ir y verla. Vamos a ver qué tal. Quiero que veamos las cámaras que hay en el interior, estos son los habitáculos donde se trabaja, y hay cámaras que te permiten grabar todo lo que ocurre para luego analizarlo posteriormente. Exacto. Tenemos cuatro cámaras, que de hecho también tienen visión nocturna, por si acaso algún día hay que hacer algo oscura, que de momento no, pero tenemos las cuatro cámaras y se guardan las grabaciones durante dos semanas. Entonces las grabaciones las usamos para ver el experimento desde todos los ángulos posibles y después podemos analizar esos vídeos y ver nuestros resultados. Vamos, una ventaja impresionante. Y como puedes ver, Rafael, de hecho nosotros no podemos ver a la gente desde aquí dentro. Esto es muy importante. Además creo que no lo hemos podido grabar nunca anteriormente viéndolo desde aquí. O sea, nosotros estamos ahora, que el público nos puede ver a nosotros, pero nosotros a ellos no, porque está ese microvinilo perforado, como en el tranvía o en cualquier otro sitio que podría haber una propaganda por el otro lado, y los lólogos nunca perciben que hay gente fuera. Vamos hacia el otro lado y vemos a ver lo que se está investigando. Sí, lo que mi compañera Isha está haciendo. Bueno, ahora ya estamos en Loro Parque, lo que pasa es que estamos en la zona de la Embajada Animal, donde el Max Planck tiene su zona, o sea, su espacio, digamos, de exhibición, porque realmente es como una exhibición más que los turistas agradecen muchísimo porque les intriga. Quieren saber cómo era. Ah, mira, aquí está Isha. Seguramente con la cámara no se ve el vinilo, porque de lejos no se percibe. Este es un ambiente más oscuro. Y bueno, el guacamayo está ahí en pleno trabajo. Sí, de hecho, mi compañera lleva cascos porque intentamos no influenciarles, si a lo mejor les escuchamos hacer algo, que no reaccionemos y seamos lo más neutrales posibles. Y de hecho, cuando recogemos datos también se nos verá con gafas de sol por lo mismo exactamente, porque con nuestros ojos ellos son muy inteligentes y pueden leer el lenguaje corporal de nuestra mirada, entonces necesitamos quitar... Eso es impresionante. Mucha gente piensa y dice, bueno, a lo mejor tienen ahí como si fuera luz solar o ultravioleta y se tienen que poner gafas, pero las gafas son para que el loro no te detecte el experimento, vamos, que sepa exactamente dónde están las cosas. Sí, exacto. Y ahora mi compañera Isha está trabajando con Luna. Bueno, la aceptación, ya lo digo desde la parte nuestra de la Fundación, la percepción nuestra del público es muy buena hacia ustedes, porque pueden ver lo que normalmente nunca se ve. Los informes científicos, los artículos científicos, se los decimos a toda la gente que nos está viendo, generalmente llegan a un público muy específico, que son los científicos, cuando están buscando un tema concreto. Pero la importancia de que esos artículos científicos lleguen a la divulgación general es la clave para que la neurociencia tenga una dimensión que hasta ahora todavía no conocemos. O sea, que esto se va a dispersar de una manera importante y vendrá más gente, ¿no? ¿Espero yo? Sí, sí, eso espero. Hombre, la verdad que cosas que hemos descubierto aquí se han publicado en revistas que son muy importantes, como Nature, Proceedings of the National Academy of Science, y bastante importantes, o sea, revistas muy importantes. Sí, revistas de impacto científico, pero también hemos llegado a más sitios, porque hasta la BBC ha hecho eco de los experimentos y nos estamos esforzando mucho en trabajo conjunto entre la Fundación, la parte de Fundación y Max Planck, para que tenga una dimensión de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo se interese, que incluso el científico que no ha buscado de este tema busca su nexo de unión para la investigación como suyo. De hecho, bueno, no solo lo que se hace es lo que sea posible publicar en estas revistas tan importantes, sino también el hecho de tener tantos individuos disponibles, porque generalmente, bueno, estos loros, pues a ver, son muy grandes, es complicado mantenerlos, necesitas aviarios enormes, y nosotros tenemos ocho de cada o diez individuos, muchas otras personas hacen los experimentos con dos, entonces la cantidad de ejemplares de las que disponemos es único. Es una de las claves, o sea, tener un buen rango muestral, que ni siquiera en la naturaleza un investigador tiene a su disponibilidad. Esto es una de las claves para que todos los experimentos tengan una buena base sólida y que, bueno, que el resultado sea excelente. Sí. La verdad que estamos contentos, muy contentos nosotros con esta colaboración, y bueno, vamos a terminar este apartado, este, vamos a decir, directo, que debimos haberlo vivido todos juntos, pero que por las circunstancias no se ha podido, pero vamos a verlo desde donde están los culonis, lo que vimos antes abajo con Sara, que estaban interactuando, los estoy escuchando. Sí, están justo aquí. Claro, pues será genial ver cómo el público ve y que, bueno, que vean la entrada también de cómo funciona el Max Plan, cómo es la entrada, cómo accede el público a esta zona, en donde tienen un poco, en todos los idiomas, una descripción de lo que se hace sobre inteligencia animal. Sí, sí, exacto. Y aquí está nuestro colony. Yo ya estaba buscando el break. Bueno, los protagonistas que estaban antes abajo están aquí arriba, ahora mismo hoy hay calor, están todos en la parte alta, tienen sus columpios, pueden volar con bastante facilidad. Sí, porque toda la parte de abajo es enorme también, justo donde estábamos nosotros. Bueno, y para despedirnos lo vamos a hacer desde aquí, Sara, Ben, porque seguramente en el futuro estos podrán ser algunos con los que puedan trabajar. Cacatúas de la bandera española, que este año han nacido un montón, es una especie australiana muy complicada en el manejo, muy difícil de reproducir en medios controlados. Imagínense que si para el urogallo hay un plan live para reproducirlo, aquí tenemos más de 350 especies y subespecies en proyectos individuales de cría de cada una de estas especies y todas con éxito. O sea que el potencial es enorme y creo que tenemos un futuro muy largo de trabajo. Sí, sí, desde luego, la verdad que todos los animales que hay aquí son increíbles, entonces bueno, entre los loros, los delfines, los primates, hay mucho trabajo que hacer. Sara, muchísimas gracias. Gracias a ti. Está claro que si no nos han visto ya te van a ver dentro de poco. Hasta luego.